Hola, buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo les va? Hola, vamos a comenzar entonces esta clase de regulación de la glucemia y de la ingesta. Vamos a darle bastante más peso a la regulación de la glucemia porque, bueno, en primer lugar tiene una relevancia fisiológica muy importante y después, como vamos a ver, todos los mecanismos de regulación de la ingesta están destinados al fracaso, no nos sirve. Y todo el control homeostático que vamos a describir es sobrepasado por los sistemas de recompensa que nos hacen comer cuando no tenemos que comer, de tal manera que más del 60% de la población argentina y también a nivel mundial tienen sobrepeso u obesidad. Así que, obviamente, el sistema es muy lindo, pero no funciona. Vamos a atacar, entonces voy a tratar de conectar. Estoy grabando la clase, ¿sí? Les aviso. Y si quieren grabarla ustedes por su cuenta, grábenla. Yo la grabo para colgarla después en el campus. Vamos a ver si puedo compartir la pantalla y, por favor, avísenme si se puede ver bien. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno. Comienzo, entonces, con algo que ustedes ya conocen, pero básicamente nuestra energía proviene de la energía del sol, de la luz del sol, y esto es algo que ustedes ya manejan. También, a través del proceso de fotosíntesis, se forman moléculas biológicas, la más relevante es la glucosa, que es almacenada en forma de almidón, que es lo que en general, o deberíamos, en un 90% de los carbohidratos de nuestra dieta, deberían ser almidón, ingerir, y por el proceso de digestión se transforma nuevamente en glucosa, ahí está, se va a metabolizar la piruvato, etcétera, algo que ustedes ya vieron en química, y va a dar origen por la glucólisis anerobia ácido láctico. En otras especies, por suerte, para nosotros, hay bacterias y hay levaduras que forman alcohol, con lo cual podemos tener vino y cerveza, y bueno, después con algunos procesos de destilación, otras bebidas más divertidas todavía. Así que todo esto forma parte, entonces, de la fermentación anaeróbica de la glucosa. Pero también tenemos otro componente, que son los seres, los organismos heterótrofos, que tienen entonces la posibilidad de tener una oxidación aeróbica, o sea que tienen mitocondria, por lo tanto, las células eucariotas, van a obtener mucha más energía terminando de oxidar el piruvato en el ciclo de Krebs, y llevando los cofactores reducidos a la cadena respiratoria, acoplada a la cadena respiratoria está la fosforilación oxidativa, y esto permite obtener una gran cantidad de ATP, que es la molécula que nos permite almacenar la glucosa. Todo esto lo han visto en química, hay otros lugares donde se puede sintetizar ATP, sí es cierto, hay fosforilaciones a nivel de sustrato, tanto en el ciclo de Krebs como en la vía glucolítica, que tienen que recordar porque siempre se los preguntan, así que acuérdense de la diferencia entre las dos formas de obtener energía, en la vía anaeróbica y en la vía a través de la cadena respiratoria del ciclo de Krebs, y acuérdense de la diferencia entre las fosforilaciones oxidativas y a nivel de sustrato. Normalmente nosotros decimos que la glucosa es el principal combustible celular, pero no es así, son pocas las células que utilizan glucosa como combustible. Básicamente, si ustedes se fijan, el hígado no utiliza glucosa como combustible, utiliza ácidos grasos, y el tejido del pozo también utiliza ácidos grasos, el músculo en reposo utiliza ácidos grasos, y cuando está realizando actividad física, brevemente glucosa, y si la actividad física se prolonga, cuerpos cetónicos, y puede utilizar aminoácidos de cadena larga, aminoácidos ramificados también para obtener energía. O sea, hasta ahora, fíjense ustedes que si sumamos la masa, estamos hablando de más de casi el 50% de la masa del cuerpo, no utiliza glucosa como combustible, tampoco va a utilizar glucosa el riñón, utiliza sobre todo ácidos grasos y cuerpos cetónicos, pero puede utilizar glucosa, sobre todo la médula, la médula renal que tiene un metabolismo anaerobio. A nivel intestinal, fíjense ustedes que los colonocitos utilizan ácidos grasos de cadena corta que produce la flora bacteriana, y a nivel del intestino delgado, los enterocitos van a utilizar glutamina como combustible. Así que, fíjense ustedes, de todos estos grupos celulares, el cerebro, o sea el sistema nervioso central, utiliza preferentemente glucosa en forma aeróbica, la oxida, y a dióxido de carbono y agua, y el cerebro puede adaptarse en forma lenta, no rápidamente, pero en el transcurso de horas, o entre 24 y 48 horas, puede utilizar cuerpos cetónicos, para lo cual entonces, como les dije, requiere un periodo de acostumbramiento, por eso es tan peligroso el descenso de los niveles de glucosa, porque en forma aguda la hipoglucemia es grave, muy grave para la función del sistema nervioso, y se traduce precisamente por manifestaciones de temblor, convulsiones, coma, etc. Las células nerviosas no pueden utilizar ácidos grasos como combustible, y además existe un impedimento, y es que la barrera hematoencefálica no permite el pasaje de estos ácidos grasos, con lo cual entonces, por eso, contamos con los cuerpos cetónicos que fabrica el hígado, sobre todo durante el ayuno, para eventualmente proveer al cerebro de energía. Y por otro lado, tenemos las células casi, ni siquiera les dicen células, la gente de histología considera que los eritrocitos no son células, porque no tienen núcleo y otros componentes importantes. Los eritrocitos sí son los más pavos metabólicamente, necesitan sí o sí de la glucosa a la que van a fermentar en forma anaerobia, formando lactato. Ustedes cada vez que piensan en lactato, piensan en el ciclo de Cori, y el ciclo de Cori se supone que está relacionado con la formación de lactato en el músculo y su reciclado hepático para formar glucosa a través de la vía gluconeogénica. Y muchas veces yo les pregunto en el examen, bueno, pero ¿y fuera del ejercicio? ¿No hay formación de lactato? Y se quedan pensando. Bueno, acuérdense que tenemos una cantidad bastante interesante, creo que son unos 25 trillones en total. Si ustedes hacen la cuenta de eritrocitos a 5 millones por cada microlitro y eso lo llevan a 5 litros de sangre, se van a dar cuenta que tenemos, no sé si son 25 trillones, pero por ahí de eritrocitos que están usando glucosa y están formando permanentemente lactato, o sea que permanentemente las células anaerobias del organismo, como los eritrocitos, como las células de la médula renal, están formando lactato. Y bueno, a este lactato se le agrega, por supuesto, el lactato que en el breve periodo de la actividad muscular anaerobia, cuando se inicia la actividad muscular, van a liberar lactato a la sangre. Un concepto importante también a tener en cuenta es que la glucosa necesita transportadores, esto ya lo vimos en la UP2, de crecimiento y desarrollo, y en la cara hemática de las células, en la cara que está en contacto con el líquido intersticial, estos transportadores son transportadores que requieren un gradiente y se dividen en cinco tipos, los más importantes, pero son dos en total. Los que tienen que conocer son fundamentalmente los GLUT1, que están en la mayoría de las células, los GLUT2, que son específicos del hígado, de la célula beta, de la célula alfa, y tienen una alta capacidad y una baja afinidad, o sea, no discriminan y dejan pasar rápidamente la glucosa. No discriminan quiere decir que si hubiera algún otro carbohidrato circulando, otro monosacárido circulando, otra exosa, mejor dicho, circulando, también entraría, pero esta falta de discriminación se transforma en una ventaja porque permite la alta capacidad, permite igualar las concentraciones a ambos lados de la membrana muy rápidamente. Y luego, bueno, en tejido nervioso, en placenta, etcétera, tenemos GLUT3 y tenemos un cuarto tipo que tienen que recordar que es muy relevante para la fisiología porque es el transportador que responde al aumento de insulina cuando comemos y permite entonces que la elevación de la glucemia que sigue a la ingesta de hidratos de carbono sea dirigida, esta glucosa, hacia el tejido muscular y adiposo y ahí se va a producir el almacenamiento de esa glucosa. Y también es muy importante el estímulo que produce el ejercicio sobre el GLUT4 y que explica el papel terapéutico que tiene el ejercicio físico sobre la hiperglucemia, por ejemplo, en las personas con diabetes. Es muy relevante y esto se debe a que las fluctuaciones en los niveles de calcio a nivel muscular van a incrementar la síntesis de la proteína GLUT4. En los epitelios, para vencer el gradiente hace falta un transportador activo, un transportador activo secundario ligado a sodio y hay distintos tipos, los más importantes a nivel del enterocito, SGLT1, SGLT significa transportador sodio glucosa y SGLT2 a nivel de la membrana apical en los tubulos renales es un transportador que va a recaptar la glucosa que se escapa en el líquido que filtra a través de los riñones y evita que se pierda hacia la orina con lo cual está ahorrando energía y este mecanismo funciona hasta una glucemia de aproximadamente 180 miligramos luego empieza a escaparse la glucosa porque supera, acuérdense que estos transportadores se saturan, supera la capacidad de transporte y esto lleva entonces a que la glucosa se escape hacia la orina y es un elemento que está presente por ejemplo en las personas con diabetes. Ahora, si ustedes dicen a lo largo del día van a perder glucosa en orina en algún momento sí es posible porque si ustedes se comen una buena cantidad de hidratos de carbono en poco tiempo y su glucemia supera los 180 miligramos decilitro van a tener una glucosuria. lo que no es lo que no es normal es tener glucosuria en ayunas. Vamos a hablar de la homeostasis glucémica como un elemento muy importante porque es necesario mantener como dijimos la glucosa en sangre en límites que oscilan entre 70 y 110 miligramos decilitro y si está por debajo ojo que en algunos libros van a encontrar 70 a 100 los norteamericanos en el 2001 entre 2001 2003 bajaron el límite normal de la glucosa por razones de digamos para simplificar el diagnóstico de la patología relacionada con diabetes o sea dijeron bajamos el límite diagnóstico y vamos a agarrar más personas que tienen tendencia a desarrollar diabetes o prediabetes y puede parecer inteligente pero no lo es no lo es porque cuando uno disminuye el valor de corte para el diagnóstico va a estar englobando muchas personas en la categoría de patológico que no tienen valores patológicos la glucemia normal es bastante más alta que 100 hay glucemia normalmente hay personas que tienen 103 105 y que nunca van a desarrollar diabetes entonces esos serían los límites normales 70 110 y es muy importante que se mantengan estos límites como dijimos si se va para abajo sufre el sistema nervioso y en forma aguda va a haber manifestaciones y ¿qué pasa por el otro lado? si se eleva la glucemia bueno la glucemia se eleva normalmente 2, 3, 4 veces al día vamos a tener elevaciones posprandiales de glucosa pero rápidamente entre digamos 45 y 90 minutos a más tardar la glucemia se normaliza y se toma como como un plazo las dos horas a las dos horas la glucemia después de la ingesta independientemente del volumen de la ingesta y del contenido hidrato de carbono a las dos horas la glucemia está por debajo de 140 miligramos por decilitro y este control de la glucemia es un control característico adaptativo es un control relacionado con la secreción de insulina por la disponibilidad de combustibles si hay mucho combustible aumenta la secreción de insulina y esos combustibles van a parar a las células donde se almacenan como moléculas como como moléculas de de almacenamiento precisamente glucógeno triglicéridos etcétera hay otros tipos de homeostasis que es la homeostasis predictiva que tiene que ver con los ritmos circadianos los ritmos circadianos se basan en el hecho de que hay componentes de nuestro organismo que fluctúan en su funcionamiento de acuerdo a características dadas por dadores de tiempo o sea que se van a se adaptan a cambios en la función que son predecibles por factores del ambiente y así todas nuestras células han desarrollado la capacidad de funcionar con ritmos y tenemos un dador de tiempo que marca este ritmo que es precisamente la salida del sol es un elemento muy predecible por suerte se viene repitiendo de hace un par de miles de millones de años y no falla y determina entonces que haya ciclos de luz oscuridad y nuestras funciones se han adaptado a estos ciclos de luz oscuridad y por eso las células también evolucionaron e incorporaron relojes y vamos a tener entonces valores más altos de glucemia en determinados momentos del día por ejemplo si uno sin comer obviamente vamos a tener los valores mínimos de glucosa en el momento en que estamos descansando o sea entre las 2 y las 4 de la mañana vamos a tener los valores más bajos de glucosa en sangre y estos van a ir aumentando luego a lo largo de la mañana y se van a mantener ahí y luego van a ir descendiendo a partir de la tarde a esto llamamos la homeostasis predictiva y por último tenemos también la posibilidad de regulación de la glucosa a partir del fenómeno de plasticidad o sea si hay algún factor que genere una necesidad crónica o sea prolongada de mayor secreción de insulina la masa de células beta se va a incrementar y esto es lo que acompaña por el fenómeno que acompaña por ejemplo el aumento de peso cuando un sujeto aumenta de peso y sus células requieren sus células adiposas se transforman en células que distinguen o captan en forma disminuida la señal de la insulina o sea se ponen insulino resistentes ese sujeto va a secretar más insulina y su masa de células beta va a crecer de la misma manera esto ocurre también durante el embarazo durante el embarazo el año que viene ustedes van a ver que se secretan hormonas que generan insulino resistencia o sea hormonas que se oponen a la acción de la insulina y durante el embarazo la masa de células beta crece bien y este tipo de mecanismo entonces involucrado en la homeostasis glucémica a largo plazo se llama plasticidad vamos a hablar nada más nada más que de la homeostasis adaptativa o sea de los cambios en la secreción de insulina y de otras hormonas que acompañan las fluctuaciones de glucosa en sangre y que están destinadas fundamentalmente a favorecer el ingreso de glucosa en las células para su almacenamiento y por otro lado en el momento del ayuno el egreso de los combustibles almacenados para poder satisfacer las necesidades del organismo y esto es un claro ejemplo de homeostasis adaptativa cuando comemos la glucemia sube en negro y paralelamente fíjense ustedes que es especular un poquito retrasado pero imita las fluctuaciones de la glucemia la secreción de insulina que está en azul comemos y aumenta la insulina y acá nuevamente comemos y así sucesivamente y fíjense ustedes como les dije en las primeras alrededor de las 4 o 5 de la mañana tenemos el descenso de los niveles de insulina que corresponde a la etapa de descanso básicamente cuando comemos entonces en el periodo posprandial la secreción de insulina despertada en parte por la hiperglucemia pero potenciada por el vago y las enterormonas va a producir que los hidratos de carbono que ingresan a nivel del intestino y pasan al compartimento plasmático vayan a almacenarse al tejido adiposo en forma de triglicéridos fundamentalmente vayan a almacenarse al hígado en forma de glucógeno y vayan también a almacenarse al músculo en forma de glucógeno bueno la insulina también vamos a ver por su efecto anabólico sobre el metabolismo lipídico y de los aminoácidos o de las proteínas también va a favorecer el depósito de triglicéridos en el hígado y también su exportación hacia las células en forma de BLDL lipoproteínas de muy baja densidad aquí también va a favorecer la síntesis proteica en todas las células pero sobre todo a nivel muscular que es un órgano que tiene o que es un tejido que tiene un recambio proteico muy alto obviamente el momento del del ayuno la insulina no se va a secretar sino que se va a secretar glucagón y eventualmente hormona de crecimiento cortisol y si los niveles de glucosa bajan se puede secretar también catecolaminas etcétera sobre todo si bajan rápidamente y el esto resulta en que los combustibles almacenados en forma de triglicéridos y glucógeno se rompan y vayan a dar los distintos componentes y esos componentes en el caso del glucógeno hepático va a dar glucosa y esta va a ir a parar a la sangre porque el hígado puede enviar la glucosa a la sangre al tener la glucosa la enzima glucosa 6-fosfato fosfatasa que le saca el grupo fosfato en posición 6 y permite entonces que la glucosa difunda esto no ocurre en el músculo el glucógeno del músculo se queda en el músculo es de consumo interno porque el músculo no tiene esta enzima hay otros tejidos que si la tienen como por ejemplo los enterocitos y un contribuyente importante para la gluconeogénesis en el ayuno es el riñón que también tiene esta enzima bueno en el ayuno también se van a liberar los ácidos grasos almacenados en forma de triglicéridos y también se va a producir un grado dependiendo de la duración del ayuno un grado variable de ruptura de las proteínas para dar aminoácidos los ácidos grasos libres como dijimos son usados como combustible por la mayoría de las células y cuando el ayuno se prolonga los cuerpos cetónicos aumentan en forma considerable para poder suplir una eventual falta de glucosa al sistema nervioso central por otro lado de los triglicéridos el glicerol contribuye a la formación de glucosa es gluconeogénico y también los aminoácidos van a poder ser transformados en glucosa para contribuir entonces a mantener la glucemia o también hay aminoácidos que son cetogénicos que van a contribuir a la formación de cuerpos cetónicos y acá tendríamos entonces la división en estos dos periodos que vamos a tratar de explicar los cambios hormonales que se producen para dirigir estas dos vertientes bueno otra cosa importante que tienen que recordar es que la mayor parte como dije de los carbohidratos de la dieta deben ser ingeridos en forma de almidón cuando uno ingiere más de un 10% de los carbohidratos en forma de glúcidos simples esto es malo esto sube los triglicéridos en sangre genera insulino resistencia favorece la formación de caries y la constipación entonces es muy importante que la dieta contenga una cantidad importante de verduras y una parte de estas verduras tienen que ser vegetales como papa por ejemplo choclo que tienen una cantidad importante de glucógeno u otras semillas también pueden ser otras semillas por ejemplo las leguminosas como los porotos etc acuérdense entonces de la digestión de los hidratos de carbón del almidón a través de la milasa primero salival luego pancreática y la formación de maltosa acuérdense por favor que la digestión del almidón por la milasa no va a dar glucosa sino que va a dar maltosa maltotriosa isomaltosa etc no forma monosacáridos sino que por lo menos disacáridos o trisacáridos y también algunas dextrinas límite un poco más de mayor peso molecular y esto va a acercarse al ribete en cepillo y va a ser digerido por las distintas disacaridasas y va a dar origen entonces a los monosacáridos que pueden ser absorbidos y que se interconvierten a nivel hepático para transformarse en glucosa la elevación perdón fíjense ustedes que importante que es el hecho de que se sinteticen otras sustancias en el momento posprandial anabólico para ir a parar ¿a dónde? para ir a parar al hígado al hígado o al músculo fíjense que la reserva hepática de glucógeno es casi la mitad de la reserva muscular obviamente porque hay mucha más masa muscular que masa hepática y en el hígado tenemos unos 70 gramos de glucosa y la digestión cuando se produce el ayuno esto se vacía totalmente o sea el glucógeno hepático sirve para el ayuno nocturno y de ahí no pasamos en cambio fíjense ustedes la diferencia estamos hablando de un individuo de peso normal de 70 kilos tiene fíjense ustedes la posibilidad de albergar algo así como 15 kilos de grasa y esto obviamente se representa una cantidad mucho mayor de calorías porque la grasa tiene mayor valor energético 9 contra 4 y obviamente porque tenemos entre un 15 y un 20% de nuestro peso en grasa con lo cual la masa adiposa es mucho mayor y también tenemos una buena cantidad de kilocalorías que están depositadas en la forma de proteínas fundamentalmente en el tejido muscular pero cuya movilización origina problemas importantes porque va a generar hipotrofia muscular debilidad etcétera o sea que en el ayuno prolongado cuando se empiezan a consumir en forma importante las proteínas musculares esto trae como consecuencias la emaciación o sea la pérdida de la masa muscular es importante tener en cuenta que hay varios elementos que contribuyen a controlar las fluctuaciones de la glucemia y a generar el estado anabólico y esos factores permiten adaptar las fluctuaciones glucemicas o controlar las fluctuaciones glucemicas a pesar de que tenemos variaciones muy importantes en la cantidad de lo que comemos en la velocidad a la que comemos la velocidad de evacuación gástrica y la velocidad a la que se producen los procesos digestivos esto se produce entonces esta adaptación se produce a través de dos mecanismos en primer lugar cuando ingerimos alimentos y los alimentos se absorben el aumento de la glucemia o de los aminoácidos o de los ácidos grasos libres va a generar a nivel pancreático un aumento de la secreción de insulina y una disminución de la secreción de glucagona y esto favorece el estado anabólico es muy importante así que nosotros ingerimos los alimentos los alimentos son digeridos luego son absorbidos y una vez que pasan a la sangre se estimula la producción de insulina y la reducción de la secreción de glucagón para que se produzca entonces este estado anabólico y los nutrientes terminen depositándose en las células ahora cuando nosotros aumentamos el volumen de la ingesta o modificamos la velocidad hay otros factores que intervienen siempre y es por ejemplo el hecho de que la distensión estomacal la distensión gástrica a través de las reflejas o también una fase cefálica puede contribuir a modificar la secreción de insulina está descrito sobre todo en animales de experimentación el hecho de que la fase cefálica aumente la secreción de insulina en los seres humanos se produce este aumento pero es muy poco marcado junto con las señales vagales que potencian la secreción de insulina vamos a tener otro componente muy importante que es el que está dado por las enterohormonas hay dos enterohormonas consideradas genéricamente se las llama incretinas que son el péptido tipo glucagón 1 y el polipeptido insulinotrópico glucosa dependiente antes llamado péptido inhibidor gástrico y estos dos estas dos enterohormonas van a ser liberadas cuando llega alimento al duodeno y van a contribuir potentemente a aumentar la secreción de insulina y en el caso de GLP-1 va a inhibir la secreción de glucagón con lo cual entonces este estado anabólico cuando aumenta el índice de insulina glucagón hablamos de un estado anabólico se ve garantizado por el refuerzo que le dan a la señal metabólica el aumento de la glucemia las enterohormonas y en menor grado el aumento de la actividad vagal ustedes me pueden interrumpir todas las veces que quieren yo tengo un par de diapositivas para mostrarles pero prefiero que dialoguemos cuando tengan dudas entonces cuando llega el quimón al duodeno y león la secreción de estas enterohormonas va a frenar la función gástrica sobre todo GLP-1 la más potente con lo cual deja de pasar alimento a través del píloro y se produce la digestión y la absorción de ese poquito de esas cucharaditas de alimento de quimio gástrico que pasaron hasta que desaparece este efecto y vuelve al píloro a vaciarse en el duodeno y así sucesivamente o sea que entonces tenemos en parte estas enterohormonas contribuyen a frenar la motilidad y la secreción gástrica también contribuyen como dijimos a inducir el estado anabólico y tienen un efecto muy importante como vamos a ver después sobre todo GLP-1 en la generación de una señal de saciedad entonces acuérdense que GLP-1 actúa a nivel pancrático aumentando la secreción de insulina y disminuyendo la glucagón aumenta actúa a nivel hipotalámico disminuyendo la ingesta y aumenta perdón y frena a nivel del estómago la motilidad y la secuencia es una hormona gastrointestinal muy importante vamos a ver ahora cómo hace la glucosa para estimular la secreción de insulina acá hay en juego un par de transportadores como ven acá tenemos GLUT-2 y tenemos que GLUT-2 deja entrar la glucosa como dijimos con mucha facilidad la glucosa es fosforilada como vamos a ver después por una isoenzima de la exoquinasa que se llama glucoquinasa y comienza su metabolismo el metabolismo lleva a la formación de ATP y el ATP se va a unir a un canal de potasio que es un canal regulado precisamente por ATP cuando el ATP aumenta el canal se cierra y deja de salir potasio al exterior o se reduce mucho la salida de potasio al exterior y esto lleva a un aumento de el potencial de membrana un pequeño salto de unos 15 milivoltios y eso permite la apertura de canales de calcio voltaje dependientes al abrirse los canales de calcio voltaje dependientes aumenta la concentración de calcio y el calcio activa una quinasa que es la quinasa de calcio calmodulina y esta quinasa de calcio calmodulina produce modificaciones en las proteínas que forman parte del sistema microtubular de la misma manera esto lo vimos cuando vimos sinapsis cuando vimos sinapsis vimos que la despolarización que llegaba a través del potencial de acción abría canales de calcio voltaje dependientes y que se producía este mismo mecanismo y que llevaba a la secreción a la movilización y a la fusión de las vesículas con el neurotransmisor bueno ese ese proceso es muy similar el que va a ocurrir para producir la secreción de insulina con el estímulo que se genera a través del aumento de los niveles de calcio y vamos a ver que hay una posibilidad de aumentar este efecto como dijimos por el vago la acetilcolina también tiene un receptor de tipo muscarínico 3 si mal no recuerdo y ese receptor muscarínico 3 está asociado a una proteína G y va a activar a la fosfolipasa C y la fosfolipasa C va a aumentar los niveles de dos segundos mensajeros que son el trifosfato dinositol y el diacililicerol y esto va a terminar en el IP3 va a aumentar la salida de calcio del retículo sarcoplásmico y por otro lado la proteína quinasa C va a ser activada por el diacililicerol junto con el calcio y esto va a contribuir a reforzar la movilización y la salida de los gránulos de insulina y por último tienen que recordar otro grupo de sustancias entonces tenemos la glucosa tenemos la acetilcolina y tienen que recordar que hay receptores para glucagón y receptores para enterohormonas como GLP1 y que esos receptores están ligados a una proteína GS y activan la adeniliciclasa y al activar la adeniliciclasa se va a transformar el ATP en MP cíclico y el MP cíclico va a activar la proteína quinasa A y esto va a llevar también a potenciar la secreción de insulina y en el caso de la proteína quinasa A también va a aumentar la síntesis de insulina a través de los elementos de respuesta al MP cíclico que están presentes en la porción reguladora del gen de la insulina y de otros genes y por último acuérdense que hay sustancias que inhiben la secreción de insulina por ejemplo el efecto alfa adrenérgico cuando se activa el simpático por ejemplo durante el ejercicio vamos o en el estrés el efecto alfa de la adrenalina es el que predomina a nivel pancreático y a nivel de la célula beta perdón actuando a través de una proteína G inhibitoria va a disminuir los niveles de MP cíclico y por lo tanto tiende a reducir la secreción de insulina y también hay un receptor similar para una sustancia llamada somatostatina que ustedes deberían conocer porque interviene en la regulación de la secreción de hormonas de crecimiento que ya vieron en crecimiento y desarrollo bueno la somatostatina está presente también en el islote pancreático también está presente a nivel gástrico y disminuye la secreción de insulina acá tenemos entonces los tres estímulos que tienen que recordar existen más pero estos son los más relevantes un detalle importante que es el hecho de que en el páncreas así como también en el a nivel hepático y también a nivel de las neuronas que regulan la respuesta del simpático a la glucosa a nivel hipotalámico no tenemos exoquinasa tenemos otra enzima una prima una pariente que es bastante más mesurada porque la exoquinasa es algo así como todo o nada es una enzima que tiene una constante cuya cinética tiene una constante de primer orden con lo cual fíjense ustedes que concentraciones muy bajas supongamos que acá tengamos 3 milimolar prácticamente alcanza el 90% de su efecto con una concentración de 25 30 miligramos decilitro esto es muy bueno porque entonces en todas las células el metabolismo de la glucosa las células que tienen exoquinasa el metabolismo de la glucosa se va a mantener por más que los niveles de glucosa caigan ahora cuando es necesario adaptar la función o el efecto enzimático a las concentraciones de glucosa fíjense ustedes que útil es tener glucokinasa porque la actividad enzimática en el caso de la glucokinasa se va a ir incrementando a medida que aumenta la concentración de glucosa en ese tejido o en esas células entonces esto es muy importante para determinar la velocidad con la que se fosforila la glucosa en la célula beta y acordémonos que la secreción de insulina dependía de la formación de ATP y que a su vez este fenómeno depende de la fosforilación para iniciar la vía metabólica de la glucólisis entonces esta enzima es muy importante porque es la que va a permitir graduar en forma muy fina la secreción de insulina al incrementarse a medida que aumenta la glucemia fíjense que tiene una respuesta prácticamente lineal en un rango de concentraciones muy alta y esto permite entonces adaptar la secreción de insulina e incrementarla a medida que va incrementando la concentración de glucosa en sangre ojo esto está en milimoles un milimol de glucosa son 18 miligramos por decilitro o sea que acá estaríamos correspondiendo a una concentración de glucosa de 180 acá de 360 o sea por casi entre 0 y 400 miligramos por decilitro la respuesta el aumento de la actividad de la glucokinasa se relaciona en forma prácticamente lineal con la concentración de glucosa la secreción de insulina tiene estimulada por la glucosa tiene esta característica tiene dos picos tiene un primer pico rápido que dura 10-15 minutos y un segundo pico que se prolonga en el tiempo siempre y cuando se prolongue el estímulo de glucosa y esta característica responde al hecho de que hay dos compartimentos de gránulos de secreción hay un compartimento de gránulos de secreción que están muy cercanos a la membrana y que son movilizados rápidamente por el estímulo que llega a través de los mecanismos que ya describimos para la activación de la insulina de la secreción de insulina generada por la glucosa y este segundo pico correspondería a un componente dado por vesículas que están mucho más distantes de la membrana o sea que están más metidas entre comillas en el interior de las células y también para algunos hay una parte de este componente que es la insulina que se empieza a sintetizar y que va a ser liberada este primer pico es muy rápido es muy importante fíjense ustedes perdón esto se ve cuando uno estimula un islote cuando uno estimula un islote de Langerhans ve esta respuesta no la ve en el ser humano porque está descompuesta tenemos el primer pico y el segundo que empieza aquí está de alguna manera enmascarado por el hecho de que los niveles de insulina en sangre que tiene una vida media de 7 minutos aproximadamente tardan en bajar y enmascaran la subida en el segundo pico este primer pico es muy importante metabólicamente porque determina la puesta en marcha de sistemas enzimáticos a nivel hepático y el reclutamiento de los transportadores GLUT4 a nivel de el tejido adiposo y del tejido muscular y es característico el hecho de que este primer pico vaya desapareciendo en las personas que tienen diabetes o sea una de las primeras manifestaciones antes de que los sujetos se pongan francamente hiperleucémicos vamos a ver que las personas con diabetes van a tener una pérdida de la altura de este primer pico y eso determina entonces que no puedan procesar bien la carga de hidratos de carbono cuando están ingiriendo la esta es la molécula un dibujito obviamente de la molécula de insulina ustedes ven tiene vamos a ver después dos cadenas unidas por puentes de insulfuro pero acá en este rubro en realidad lo que está graficado es el precursor que se denomina proinsulina y que tiene unos 56 aminoácidos más o menos y que está compuesto entonces por este rubro la proinsulina va a dar origen a la cadena alfa a la cadena beta y a un péptido intermedio que se llama péptido C o péptido conector que nos brinda nos es de mucha ayuda tiene ciertos efectos fisiológicos pero no son muy relevantes desde el punto de vista de la control de la glucemia tiene algunos efectos fisiológicos relacionados con mecanismos de protección vascular que no son relevantes para la parte metabólica que tenemos que ver ahora el hecho es que este péptido conector a nosotros nos sirve para poder medir la secreción de insulina ¿por qué? porque la insulina que atraviesa el hígado que sale a través de la vena pancreática vena porta y termina en el hígado se queda en el hígado en un 40-60% o sea tiene el hígado tiene un atrapamiento muy grande de la insulina que le llega con lo cual si nosotros medimos insulina vamos a estar midiendo una cantidad de insulina menor de la que se secreta y aparte este atrapamiento hepático de la insulina es variable con lo cual no es muy conveniente cuando uno quiere ver si un sujeto tiene insulina medir la insulina por suerte para nosotros como médicos el péptido C es mucho menos tiene un clivaje mucho más bajo a nivel hepático tiene una extracción inferior al 4% con lo cual perdura en sangre y nos permite entonces hacer cuando medimos una medición mucho más fidedigna de la cantidad de insulina de la que dispone ese sujeto la insulina como vemos acá está entonces unida por puentes de sulfuro tiene dos puentes intercatenarios que unen la cadena B y la cadena A acá están los aminoácidos en los cuales se produce esa unión y tiene también un puente intracatenario en la cadena A y tiene la propiedad la insulina acá ven la insulina separada del péptido C la insulina tiene la propiedad de unirse en formando dímeros y complejos de mayor peso molecular alrededor de un átomo de zinc así está la insulina en altas concentraciones dentro del gránulo en forma en forma de exámeros y también está en forma de exámeros dentro del frasquito de insulina frasquito que está por cumplir 100 años esto no porque si no estaría vencida y no la podríamos usar pero la insulina está por cumplir 100 años a esta altura del año se estaban haciendo los experimentos que llevaron a la elaboración de una insulina terapéuticamente útil o sea no es que se descubrió la insulina en 1921 sino que se descubrió la manera de elaborar un fármaco útil a partir de extractos de páncreas pero en forma general se habla del descubrimiento de la insulina bien receptor de insulina si la insulina es una proteína que tiene unos 51 aminoácidos no va a atravesar la membrana necesita un receptor de membrana bien receptor de membrana con dos subunidades alfa dos subunidades beta y mecanismo de acción que vamos a ver después pero es importante recordar que es un receptor ubicuo todas las células tienen receptores de insulina y contrariamente a lo que dicen los libros todas las células prácticamente son sensibles a la insulina quizás los eritrocitos no sean sensibles a la insulina por esto que dijimos que están despojados de su maquinaria enzimática y metabólicamente son muy tontos pero las células nerviosas todas las células cristalinas todas las células tienen por lo menos el receptor de insulina y esta maquinaria ¿sí? esta maquinaria que está acá en todos los tejidos la insulina va a estimular la síntesis proteica la captación de aminoácidos y la expresión de genes relacionados con la replicación celular ¿sí? es muy importante entonces el rol anabólico de la insulina mediado a través de una vía específica que como vamos a ver después se llama la vía de la maquinasa en cambio en ciertos grupos celulares por ejemplo con actividad metabólica importante a nivel de los hepatocitos del músculo estriado y del tejido adiposo la insulina va a tener efectos específicos sobre la captación de glucosa sobre la génesis la glucogenogénesis sobre la captación de ácidos grasos y la síntesis de ácidos grasos etc. o sea que entonces podemos decir que hay dos vías metabólicas una vía metabólica presente en todas las células ligada a una quinasa que se llama proteín quinasa activada por mitógenos que estimula fundamentalmente la síntesis proteica y la proliferación celular y una segunda vía que tiene estos intermediarios el sustrato del receptor para la insulina IRS significa sustrato para el receptor de la insulina tiene unas proteínas de anclaje llamadas P85 y P110 y esto permite la actividad de una quinasa que es la quinasa de inositol trifosfato y a través de ese inositol trifosfato se va a activar otra enzima denominada AKT o proteína quinasa B con B larga que es responsable de los efectos metabólicos y así tendríamos la vía de señalización de la insulina si uno tuviera que resumir los efectos de la insulina a nivel metabólico tiene que usar cuatro palabras tiene que decir que es hipoglucemiante tiene que decir que es lipogénica y antilipolítica y tiene que decir que es anabólica proteica o sea si quieren ser rápidos pueden usar estas cuatro palabras si quieren entrar en detalles tienen que explicar cómo se produce ese efecto hipoglucemiante a través de distintos mecanismos por ejemplo uno muy notorio es aumentar la traslocación o sea la ubicación de los GLUT4 en la membrana de las células musculares y adiposas y de esta manera aumentar varias veces entre cuatro y ocho veces el transporte de glucosa a estos tejidos a nivel hepático va a aumentar la síntesis de glucógeno va a aumentar la vía glucolítica y la vía de las pentosas y va a disminuir la formación de glucosa disminuyendo la glucogenolisis y la gluconeogénesis entonces si ustedes tienen que explicar por qué mecanismo la insulina disminuye los niveles de glucosa en sangre tienen que decir primero porque aumenta la captación y el metabolismo de la glucosa en distintos tejidos como por ejemplo a nivel muscular o a nivel hepático la captación a nivel hepático es estimulada mucho menos pero también se estimula fundamentalmente porque aumenta la actividad de la glucoquinasa y esto aumenta la cantidad de glucosa 6 fosfato que se forma y esto incide en el transporte entonces primero la insulina baja los niveles de glucosa en sangre porque aumenta la captación de glucosa a nivel de músculo y de tejido de hiposo y el metabolismo de la glucosa en el hígado por ejemplo y también el segundo mecanismo por el cual se produce el efecto hipoglucemiante de la insulina es porque frena lleva prácticamente a cero la salida de glucosa del hígado uno mide entonces la concentración de glucosa en sangre portal y en las suprahepáticas se va a dar cuenta que la concentración de glucosa en sangre portal es varias veces mayor que en las venas suprahepáticas ¿por qué? porque el hígado está atrapando glucosa cuando comemos y se va a depositar en forma de glucógeno viceversa perdón y al mismo tiempo lo que va a ocurrir es que la insulina va a frenar la salida hepática porque no porque inhibe la glucogenolisis y la gluconeogénesis si estamos en el periodo de ayuno va a ocurrir totalmente lo opuesto y esto se debe a que manda el glucagón sobre la insulina y entonces el hígado se transforma en un órgano glucogenolítico y gluconeogenético y disminuye los otros procesos bien y tenemos entonces los efectos sobre el metabolismo lipídico que es también anabólico que aumenta la captación de ácidos grasos por el tejido adiposo y la síntesis de triglicéridos de tal manera que se van a depositar en el tejido adiposo a nivel de los distintos tejidos aumenta la síntesis de ácidos grasos también puede aumentar la síntesis de colesterol y es como dijimos antilipolítica disminuye la ruptura de los triglicéridos y disminuye la oxidación de los ácidos grasos y a nivel proteico aumenta el ingreso de aminoácidos a las células y es anabólica proteica aumenta la síntesis de proteínas e inhibe la proteólisis y después tenemos algunos otros efectos relacionados con el crecimiento y la reproducción celular aumento de la síntesis de ácidos nucleicos de la replicación celular etc aumento de la actividad de la bomba sodio-potasio aumento de la entrada de potasio a las células cuando las células son estimuladas por la insulina el tejido adiposo el tejido muscular captan potasio y de esta manera se utiliza fíjense ustedes para combatir la hipercalemia el aumento de los niveles de calcio se utilizan infusiones de insulina y glucosa de tal manera entonces que la glucosa entra a las células estimulada por la insulina y arrastra el potasio y tenemos bueno algunas otras acciones sobre el glucagón es muy importante el control que hace la secreción de glucagón y tiene un efecto norexígeno porque inhibe la síntesis y la secreción del neuropepto y griega a nivel hipotalámico etcétera bien este sería entonces el modelo de homeostasis reactiva donde los niveles de glucosa van a actuar sobre el páncreas el páncreas libera insulina cuando la hormona cuando la glucosa aumenta y la insulina actúa sobre el músculo sobre el tejido adiposo aumentando la captación de glucosa y al bajar los niveles de glucagón y aumentarlos de insulina el hígado deja de producir glucosa y esto la disminución de la producción de glucosa hepática y la captación de glucosa aumentada por tejidos periféricos llevan a la disminución de la glucemia con lo cual la señal que originó esta respuesta biohormonal aumento de insulina disminución de glucagón desaparece y cuando baja la glucemia ocurre lo opuesto aumenta el nivel de glucagón baja la insulina y el hígado produce glucosa y esto se cierra aquí esto es más complejo la regulación de la glucemia involucra más hormonas la insulina es el único principio hipoglucemiante relevante existen otras sustancias hipoglucemiantes como por ejemplo IGF-1 IGF-1 que ya conocen ustedes de la UP6 me parece de crecimiento y desarrollo ahí hablamos de somatomedina C o IGF-1 y es un péptido insulino símil tiene estructura parecida a la proinsulina y es y tiene un efecto hipoglucemiante leve pero no es una hormona glucorreguladora o sea no modifica sus niveles con las fluctuaciones de la glucemia por lo tanto no interviene en la homeostasis de la glucosa lo mismo podemos decir de la hormona tiroidea las hormonas tiroideas son hipoglucemiantes francamente hipoglucemiantes pero los niveles de secreción de hormonas tiroideas no dependen de la glucemia por suerte si no tendríamos serios problemas por lo tanto no podemos decir que la tiroxina sea una hormona glucorreguladora como tampoco IGF1 pero tenemos cuatro hormonas que contribuyen a la regulación de la glucemia cuando esta disminuye y estas son las hormonas hipoglucemiantes que se dividen rápidas y lentas de acuerdo a su mecanismo de acción y en este momento gracias a este programa que es tan particular que nos hace ver todo por pedacitos en este momento toca hablar de glucagon catecolaminas las vamos a ver cuando hablemos de estrés cortisol también y hormonas de crecimiento ya la vimos el glucagon una cosa importante esta homeostasis este círculo cerrado nosotros habíamos hablado de un círculo cerrado que era controlado por la glucemia cuando la glucemia subía ocurría una cosa cuando la glucemia bajaba ocurría otra esto no es así esto es un circuito que se abre se abre precisamente para permitir que factores como el ejercicio físico a través del aumento de la actividad simpática produzcan una disminución en la secreción de insulina y un aumento de la secreción de glucagon actuando a nivel pancreático y también a nivel del hígado en forma directa y cuál va a ser el resultado el aumento de la producción de glucosa el aumento de la producción de glucosa tiende a aumentar la glucemia pero no lo hace demasiado porque esa glucosa en última instancia va a ir al músculo a satisfacer las necesidades metabólicas dadas por el aumento de la actividad física así que tienen que recordar entonces que el sistema nervioso simpático es un potente estímulo para la secreción de glucagon y reduce la secreción de insulina si no se reduce la secreción de insulina es imposible aumentar la producción hepática de glucosa esto es otro factor a tener en cuenta cuando bajan los niveles de glucosa en sangre fíjense ustedes a medida que bajan los niveles de glucosa en sangre muy precozmente se va a ir reduciendo la secreción de insulina y recién después van a empezar a aumentar las hormonas contrarreguladoras o sea glucagon y adrenalina con este nivel de glucosa con un poco más bajo el nivel secreción de GH y cuando baja un poco más aparece la secreción de cortisol y fíjense ustedes que con 54 miligramos de silitro pueden aparecer síntomas autonómicos como por ejemplo transpiración o taquicardia y con menos de 50 empiezan a aparecer alteraciones cognitivas como por ejemplo la incapacidad de hacer operaciones matemáticas o determinadas elaboraciones de las funciones nerviosas superiores esto es importante que lo recuerden si no cae la secreción de insulina las otras hormonas no no pueden actuar por eso es muy importante primero disminuir la secreción de insulina es lo mismo que cuando ustedes llegan a la esquina están manejando lo que hacen es sacar el pie del acelerador para poner por suerte es el mismo pie porque si no a veces uno se puede confundir sacan el pie derecho esto ya lo saben la mayoría sacan el pie derecho del acelerador o sea dejan de secretar insulina y después ponen el pie en el freno y van apretando con distinto grado a medida que ven que se van a chocar con algo pueden tirar una dos tres cuatro hormonas es importante ese concepto porque si se mantiene la secreción de insulina va a haber hipoglucemia por más que se secreten las hormonas contrarianas bueno acuérdense entonces que las hormonas contrarreguladoras actúan fundamentalmente a nivel hepático el glucagón va a estimular la glucogenolisis y la gluconeogénesis el cortisol y la GH van a estimular fundamentalmente la gluconeogénesis y la adrenalina va a estimular al igual que el glucagón la glucogenolisis también cortisol y GH tienen acciones periféricas entorpecen la acción de la insulina por eso se dice que generan insulino resistencia bueno el glucagón es un polipéptido no es una hormona proteica sino que es una hormona polipeptídica tiene 29 aminoácidos o sea tiene un peso molecular debe tener unos 3000 y pico de peso molecular acá tienen la estructura primaria y es regulado en parte por la glucemia pero el efecto con el control fundamental el control fundamental de la secreción de la célula alfa lo dan las concentraciones de insulina que a su vez por supuesto dependen de la glucemia o sea normalmente la célula beta produce insulina pero también produce ácido gamma aminobutírico y tanto la insulina como el ácido gamma aminobutírico inhiben la secreción de glucagón ahora ¿qué pasa? cuando bajan los niveles de glucosa en sangre y baja la actividad de la célula beta se produce menos insulina menos gaba desaparece esta inhibición y se produce entonces la secreción de glucagón o sea que la secreción de glucagón tiene un doble control en parte por la glucemia pero también un control inhibitorio muy potente por parte de la insulina que desaparece cuando bajan los niveles de glucosa en sangre y eso permite entonces que la glucosa pueda activar la secreción de glucagón bueno estos hermosos rulitos si ustedes los cuentan son siete son este es un receptor de siete dominios transmembrana es obviamente un modelo del receptor de glucagón con su porción extracelular a donde se va a unir la hormona y con el lazo interno que va a estar ligado a la proteína G y esta proteína G obviamente va a estar ligada a es una proteína GS que va a activar la adenilciclasa y es característico entonces el aumento de los niveles de AMP cíclico que sigue a la activación de este receptor en realidad es el primero de los mecanismos de segundo mensajero descrito a nivel mundial en los años 60 se describe entonces el concepto de segundo mensajero en base a los estudios que mostraron cómo actuaba el glucagón para incrementar la glucogenolisis a nivel hepático demostrando la existencia del segundo mensajero AMP cíclico para terminar con esta parte un cuadrito que muestra entonces las diferencias en la acción de insulina glucagón y adrenalina en el metabolismo glucídico acuérdense que cuando comemos aumenta la insulina y baja glucagón y la insulina por su efecto anabólico va a producir entonces disminución del AMP cíclico de la glucogenolisis aumento de la síntesis de glucosa y va a aumentar la fructosa 2-6-bifofato con lo cual la vía glucolítica se va a activar y va a inhibir la gluconeogénesis y por otro lado por otro lado entonces cuando disminuye la glucemia en el ayuno va a predominar el glucagón sobre la insulina o sea disminuye el índice de insulina glucagón y se produce la movilización de combustibles y acá vamos a tener entonces a nivel hepático aumento del AMP cíclico glucogenolisis disminución de la síntesis de glucógeno y inhibición de la vía glucolítica porque va a estar bajo el nivel de fructosa bifofato y también va a incrementarse la gluconeogénesis y el año que viene cuando veamos ejercicio van a ver que la adrenalina lo que va a estar haciendo es aumentar también los niveles de AMP cíclico la glucogenolisis inhibir la síntesis de glucógeno pero va a tener un efecto especial porque va a estar activando la glucógeno fosforilasa a nivel muscular cosa que el glucagón no hace bien para terminar muy brevemente muy brevemente porque es muy complejo pero por otro lado es muy fácil porque no requerimos un nivel importante de conocimientos al respecto vamos a hablar de la regulación de el hambre y la saciedad primero vamos a parar un poquitito acá yo voy a respirar y no estuve respirando no estoy mintiendo respiré todo este tiempo pero hablé bastante y me cansé un poquito y vamos a aprovechar para escuchar algunas preguntas a ver los puedo los puedo ver son como treinta y pico son pocos no sé qué pasa los puedo ver y si tienen alguna pregunta hola hola profe quería preguntarle si se podía considerar a la hiponectina que suerte bien bueno no dejen de hacer las preguntas mañana en la clase de consulta piensen las preguntas para mañana vamos a revisar el chat porque acá en el chat no hay preguntas bien vamos a hacer entonces el último esfuerzo nos queda poquito porque esto lo vamos a ver muy brevemente no se escucha existe una relación con digamos un perdón existe un mecanismo homeostático de regulación de la ingesta que es doble es un mecanismo que lo podemos llamar mecanismo de corto plazo y de largo plazo me apareció un cartelito Juan tiene una consulta y no lo oigo es cierto no te oigo Juan no te oigo porque tengo el micrófono puesto muy bajito a ver habla ahora Juan profe hola hola soy Erika no sos Juan no no es mi correo ah bien bueno te escucho Erika quedé con una duda cuando mencionó a las entero hormonas ajá las entero hormonas como actúan con la secreción de la insulina era porque por distensión en las paredes del estómago o por otro estímulo no no el estímulo que genera la liberación de GLP1 y de péptido el polipéptido inhibidor perdón el polipéptido insulino trópico glucosa dependiente o HIP y el otro se llama GLP1 estas dos entero hormonas son secretadas cuando llega el alimento el quimo gástrico al duodeno ese es el estímulo y el efecto se produce a nivel estomacal a nivel gástrico se produce también a nivel pancreático y a nivel como dijimos del sistema nervioso central en el caso de GLP1 precisamente es una de las hormonas que están encargadas de frenar la ingesta ¿ok? Entiendo sí y otra consulta tengo cuando mostró los gráficos sobre los picos de secreción de insulina en el primer gráfico habían dos picos uno que era de secreción rápida y uno más lenta un momento que entra Delfina Delfina quiere entrar un poco tarde el chico me parece a ver dónde la encuentro a Delfina no dijo que iba a entrar pero no entró bueno perdóname Erika sí dije que sí mostré un gráfico donde se mostraba la secreción de insulina estimulada por glucosa en un islote aislado que ahí tenés los dos picos claro en el segundo gráfico el segundo gráfico es en vivo yo le metí a la persona la glucosa por la vía venosa intravenosa y medí la secreción de insulina a posteriori y como la estoy midiendo en el compartimento plasmático no puedo distinguir los dos picos ¿sí? se juntan sí ¿de acuerdo? es como si vos tenés dos sonidos que no terminó de retumbar el primero que se produce el segundo entonces el segundo queda un tanto enmascarado por el primero ¿de acuerdo? claro se entiende bien bien ya está ya volvió perfecto sí escucho yo tengo una duda también sí ¿el perro es tuyo Margarita? sí lo quería callar no está bien dale bueno mi duda era si cuando digamos el efecto que produce la glucosa y el GLP-1 y el HIP en las células beta del páncreas es el aumento del ATP y eso produce que salga el potasio y entre calcio para la liberación de insulina no, no, no son dos mecanismos distintos vas a ver cuando repases el gráfico un mecanismo es el de la glucosa que es un mecanismo metabólico que involucra la síntesis de ATP y esto va a cerrar canales de potasio y como el potasio no sale y la bomba sodio-potasio sigue metiendo potasio dentro de la célula el potencial de la célula se va a acercar a cero discretamente unos 10-15 milivoltios y se van a activar los canales de calcio y esto va a hacer que ingrese calcio y se active la se une al calcio de calmodulina y se active la quinaza de calcio-calmodulina y esto lleva a lo que se denomina el acoplamiento del citosecretor donde la quinaza de calcio-calmodulina va a activar proteínas que fijan los gránulos al sistema microtubular y activa las proteínas contractiles del sistema microtubular para que lleve estos gránulos hacia la membrana y después el calcio contribuye a la sección de los gránulos a la membrana etcétera bien eso es en cambio las enterormonas actúan a través de un receptor ligado a la proteína G un receptor de 7 dominios transmembrana ligado a proteína GS y aumentan la actividad de la lemiciclasa AMP cíclico proteína quinaza A ok bárbaro muchas gracias no no hay de que bueno vamos a terminar con la regulación del hambre y de la la regulación de la ingesta en realidad regulación hambre saciedad o hambre saciación saciación es el mecanismo por el cual uno termina de comer saciedad es el periodo durante el cual uno no tiene hambre o sea cuando uno tiene sustancias que estimulan la saciedad come menos porque no aparece el hambre entonces hay que diferenciar entre saciedad y saciación y también hay que diferenciar entre hambre y apetito todas todas estas definiciones ustedes las tienen que leer y ver la diferencia este sistema como les decía homeostático tiene dos tipos de controles un tipo de control a largo plazo que va a estar dado por las reservas energéticas del organismo o sea el depósito adiposo y esa reserva ese mecanismo perdón a largo plazo involucra una hormona elaborada por el tejido adiposo que es la leptina e involucra también la secreción de insulina y quizás otra hormona pancreática que es la amilina esto la secreción pancreática aumenta como ya dijimos cuando el individuo empieza a aumentar la cantidad de grasa empieza a requerir más insulina porque se torna discretamente insulino resistente y por lo tanto al aumentar la secreción de insulina se va a producir el efecto o va a potenciar el efecto anorexígeno de la leptina esto de vuelta siempre en teoría ¿por qué? porque nosotros sabemos perfectamente que los individuos que aumentan su tejido adiposo no dejan de comer se produce un desbalance en el cual va a haber un aumento cuando uno aumenta la cantidad de calorías que ingiere las deposita en forma de grasa y lamentablemente como sigue comiendo porque la comida no es no se la ingesta no se regula a través de mecanismos homeostáticos sino a través de mecanismos de tipo hedónicos culturales etcétera recuerden entonces que el hombre es el único animal que come cuando no tiene hambre y que bebe cuando no tiene sed uno puede desayunar en su casa después llega al trabajo alguien trajo media luna muy rico media luna se come una o dos media luna y después tiene una reunión de trabajo en donde hay salmón y esas cosas ricas y sigue comiendo y come tres veces bien esto pasa pasa permanentemente y no solo por razones de tipo social como sería esto llegar a un lugar donde te traen algo rico y dicen no yo como como no lo voy a comer como no voy a comer la última melanesa que me está ofreciendo mi futura suegra cuando voy a cenar y cométela no seas tímido dice y bueno y uno se la come bien además de estos motivos sociales también están los motivos psicológicos los alimentos palatables palatables significa que son ricos los alimentos palatables forman parte de las recompensas tenemos circuitos de recompensa íntimamente ligados con el hipotalmo y con ciertas partes del cerebro límbico que hacen entonces que uno aumente la ingesta ante determinadas situaciones de frustración ira depresión etcétera y esto lleva entonces a que los mecanismos que vamos a describir sean totalmente inoperantes y el resultado entonces es que una de cada cuatro personas en nuestro país tenga obesidad y que si sumamos obesidad y sobrepeso cosa que ustedes deberían saber definir a través del índice de masa corporal vamos a tener aproximadamente un 62% de la población argentina con obesidad o sobrepeso lo que significa que el control homeostático no funciona de todas maneras entonces habíamos dicho que había un control a largo plazo dado por el tamaño del depósito adiposo en el cual intervenían leptina e insulina y quizás también otra hormona pancreática llamada amilina y luego luego tenemos un control a corto plazo ese control a corto plazo es un poco más complicado porque en él están involucrados factores tanto hormonales como nerviosos como humorales nerviosos tienen que ver con la actividad por ejemplo masticatoria o la deglución o la distensión gástrica y son señales que entonces a través de distintas vías van a llegar al cerebro y van a modificar entonces la función hipotalámica y es bien característico cuando uno tiene que masticar algo se llena mucho más se llena entre comillas ¿no? se llena mucho más rápido que cuando no lo tiene que masticar y esto es una cosa que se utiliza terapéuticamente cuando uno quiere que un sujeto engorde le va a dar alimentos que no tiene que masticar mucho le va a dar papillas purés etcétera alimentos blandos y viceversa uno le va a decir a una persona que tiene que bajar de peso que no por ejemplo no tome jugos de fruta pero jugos de fruta uno se puede tomar tranquilamente dos naranjas exprimidas en un vaso con un poquito de hielo y se toma todo el jugo de fruta y se desampó algo así como vamos a ver dos naranjas grandes pesarán peladas unos 250 gramos y tienen 250 gramos de jugo de fruta tienen un 10% de hidratos de carbono o sea tienen 25 gramos de hidratos de carbono ahí nomás se tiró 100 calorías en un vaso de jugo en cambio si uno le dice o mete una naranja pelala despacito de dejarle parte de la parte blanca de la cáscara dejásela pelala con cuidado porque la parte blanca de la cáscara tiene fibra y sobre todo tiene fibra sonuble que contribuye a disminuir la absorción de la glucosa y del colesterol y uno tarda mucho más en comerse la naranja cuando la tiene que pelar y la tiene que masticar y entonces redujo la ingesta calórica a la mitad bien entonces mecanismos nerviosos que tienen que ver con las veces que masticamos cuánto tragamos etcétera qué grado de distensión del estómago se produce luego vamos a tener mecanismos humorales que están relacionados con la absorción de los nutrientes la elevación de la glucosa en sangre sobre todo de los ácidos grasos libres son señales que en los animales de vuelta tienen efectos anorexígenos en los seres humanos lamentablemente no es así de vuelta porque comemos por otras razones la señal una señal metabólica que yo siempre destaco es la hipoglucemia si la hipoglucemia es una señal metabólica de aumento de la ingesta muy potente muy potente porque es una señal protectora destinada precisamente a contrarrestar la hipoglucemia entonces la hipoglucemia es una señal apetitiva muy importante que lleva a la búsqueda de alimentos y a la ingesta el tercer grupo de señales que intervienen en la regulación a corto plazo son las señales hormonales y acá tenemos las hormonas las podemos dividir en dos acá tenemos la grelina la grelina que potencia el efecto de las neuronas orexígenas o estimula las neuronas orexígenas del hipotálamo y por lo tanto es la principal señal que va a llevar a la búsqueda de alimentos la grelina que se libera cuando el estómago está vacío por más de cuatro horas en algunas personas es menor y tienen hambre digamos más rápido pero aproximadamente cuatro horas el estómago empieza a liberar grelina y esto produce la sensación de hambre y a medida que aumenta el tiempo de estómago vacío se libera más grelina y aumenta más la sensación de hambre la grelina entonces como único componente estimulatorio y luego tenemos varias hormonas tenemos por lo menos seis o siete hormonas que han sido descritas como potentes inhibidores de la ingesta en animales de vuelta y que para nosotros no son tan activas ya les mencioné a GLP-1 el péptido de origen ileal que se secreta cuando llegan señales de quimo gástrico al duodeno se produce una señal refleja nerviosa y se secreta desde el ilion el la GLP-1 y también se secreta CSKPZ o colecistoquinina que es otra señal de tipo anorexígena también a nivel colónico se puede secretar el péptido YY la bomba etcétera el capítulo esta foto esta foto está tomada del capítulo de Gaiton de regulación de la ingesta está bastante bueno yo digamos Gaiton me parece complejo en algunas cosas pero acá está bastante completito sin ser demasiado demasiado largo y para terminar creo si para terminar tenemos el modelo acuérdense que esto es un modelo nadie lo vio así es un modelo el modelo actual de funcionamiento de los centros reguladores de hambre saciedad a nivel del hipotálamo antes se hablaba de un modelo que dividía el hipotálamo en hipotálamo lateral y que si uno destruía el hipotálamo lateral el animal se ponía hiperfágico etcétera o algo así y hoy se sabe que ese modelo pasó de no tiene ningún sentido tenemos a nivel de esta sería la parte medial esto que se ve acá es el tercer ventículo o sea esto es un corte entonces un corte frontal que está mostrando dos núcleos fundamentalmente neuronas ubicadas en el núcleo arcuato o arqueado que serían las neuronas de primer orden de este sistema y la neurona de segundo orden que está en el núcleo paraventricular y este modelo está hablando entonces de un grupo de neuronas que son orexígenas acá en verde que tienen como neurotransmisor dos sustancias una proteína que se llama proteína relacionada con agutí agutí es complicado pero agutí es un color de pelaje de de los cobayos o sea la proteína agutí es una proteína que hace que un cobayo tenga un determinado color y bueno además de expresarse en la piel de los cobayos se expresa en el hipotálamo de los mamíferos y controla entonces la ingesta es un potente estímulo para la ingestión de alimentos y además de esta neurona entonces orexígena tenemos neuronas anorexígenas cuyo estímulo frena la ingestión de alimentos y ambas controlan neuronas efectoras que están ubicadas en el núcleo paraventricular y que tienen entonces corriente abajo de estas neuronas sistemas que intervienen en la búsqueda y la ingesta de alimentos o sea que van a ir a parar eventualmente a través de circuitos de los ganglios basales van a ir a parar a la corteza prefrontal y tienen también circuitos descendentes que van a regular la actividad simpática y el consumo energético entonces a través de este mecanismo se explica cómo actúan las señales periféricas orexígenas y anorexígenas por ejemplo las anorexígenas como insulina leptina csk y lp1 que faltaría por ejemplo estarían actuando estimular perdón estimulando la neurona inhibitoria que tiene como neurotransmisor la propia melanocortina o POM-C y como segundo neurotransmisor una proteína llamada transcripto asociado a cocaína y anfetamina este transcripto entonces de actividad adrenérgica se asocia a un neurotransmisor ligado a la a las a los como se llama a la melanocortina y que sería una parte de la molécula de propio melanocortina y actúan sobre este receptor llamado mcr4 y entonces producen la activación de vías que disminuyen la ingesta y que van a incrementar el consumo energético además la activación de esta vía por ejemplo va a aumentar la secreción de trh y la actividad de la vía de el eje hipotálamo hipofisotiroideo etcétera entonces la grelina por ejemplo actuaría activando la vía los mecanismos orexígenos leptina insulina y las enterohormonas que frenan la ingesta lo harían inhibiendo la vía orexígena y o activando la vía anorexígena y yo creo que después ustedes que tienen que hacerse una tabla con las distintas sustancias que producen la regulación de la ingesta y nada más les recomiendo el capítulo este capítulo en Bessie Taylor hay un capítulo en Robbins el libro de patología de Robbins que también está muy bien pero más que eso no hace falta más que más que yo diría más que el Gaiton un Gaiton tiene que ser un Gaiton nuevo no 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 vayan a los Gaiton de antes de 2000 creo que en el 2012 ya estaba y en el 2016 está un poquito mejor para que lo vean bien creo que esto terminamos vamos a escuchar si hay alguna preguntita de algunos sobrevivientes que hayan quedado voy a stop share hola hola yo quería hacer una pregunta de un término no te veo ah Pilar acá estás salís recuadrada sí de la saciación no me quedó muy claro qué quiere decir ah y saciedad es un estado que dura entre dos momentos desde que dejamos de comer hasta que empezamos a comer de vuelta estamos saciados o sea estamos en estado de saciedad saciación es el mecanismo por el cual terminamos de comer ¿entendés? y dura muy poquito dura el momento que yo digo estoy lleno no como más eso es saciación ¿de acuerdo? sí muchas gracias obviamente ambos estados están relacionados y las sustancias que inducen que nos llevan a terminar de comer continúan en el periodo de saciedad pero por ejemplo son mucho más duraderos como efectos generadores de saciedad los mecanismos hormonales que los mecanismos nerviosos y humorales que yo describí ¿de acuerdo? sí buenísimo muchas gracias profesor yo le quería hacer una pregunta sí Javier sí cuando estuvimos hablando del sistema de recompensa cuando interviene el sistema mesocórtico límbico cónico mesolímico sí perfecto muy bien bueno el Gaiton justamente dice que cuando por el valor idónico de la comida el sistema de recompensa no se o sea no explica cuál es el mecanismo fisiológico por el cual comer da placer y a su vez dice que en saciedad ese sistema de recompensa se invierte y eso produce el asco a la comida sí y no es muy complejo es muy complejo básicamente vos vas a tener ahí un montón de neurotransmisores involucrados por ejemplo el sistema córtico mesolímbico utiliza vías dopaminérgicas y está muy relacionada a la dopamina con ciertas conductas adictivas en general no solo a la comida sí otro sistema muy relacionado con los circuitos hedónicos es el sistema lo que se denomina endocannabinoide ustedes saben que tenemos receptores para cannabis o sea para la marihuana y que estos receptores son receptores que controlan el mecanismo orexígeno de tal manera que cuando se produce un estímulo de estos receptores se produce un aumento importante de la ingesta es bastante característico el hecho de que fumar marihuana produce apetito aumenta el apetito tiene un efecto orexígeno muy conocido y es más ha habido muchas estrategias destinadas a tratar el problema desde el punto de vista farmacológico que se basan en dar inhibidores de los receptores CB1 CB1 son los receptores cannabinoides tenemos distintos tipos de cannabinoides endógenos anandamida por ejemplo y estos intervienen también en circuitos de recompensa pero yo les diría que no conviene complejizar demasiado el modelo porque aparte precisamente es un modelo y va cambiando permanentemente yo creo que ustedes tienen que tener la noción de que tenemos un sistema homeostático de control del peso y de control de la ingesta que funciona a través de ciertas señales y sobre este sistema homeostático nosotros como seres culturales como seres con historia como seres con sufrimiento y con otro tipo de características muy especiales desde el punto de vista psicológico que nos hacen humanos ese sistema de recompensa se impone por las características que tienen los alimentos que termina desfasando ustedes saben perdón no es único el ser humano no es el único que tiene problemas con los dulces por ejemplo yo puedo hacer engordar una rata dándole alimentos dulces por ejemplo se acostumbra y les gusta y les encanta el dulce y engordan ahora no vamos a poder hacer engordar una rata con algo que no sea rico para ella nosotros tenemos la característica que podemos comer y considerar culturalmente como rico sustancias que cualquier animal rechazaría en ningún animal come cosas amargas por ejemplo probablemente porque la mayor parte de los venenos naturales tienen sabor amargo nosotros mirá que rico café un café amargo bien fuertecito que rico terminar la comida con un café amargo y es una cosa totalmente cultural y lo mismo que muchos otros alimentos pero bueno puede ser que por eso la coca cola estimula la liberación de grelina en el momento de la ingesta justamente por lo dulce la coca cola no lo sé no la verdad no lo sé el problema con la coca cola tiene bueno en primer lugar tiene muchas calorías tiene mucha propaganda y está diseñada para tener un determinado sabor el problema con la coca cola que está endulzada con fructosa fundamentalmente o sea tiene una cantidad de fructosa y no produce en teoría ojo porque también son todas cosas que son estudios hechos en animales y trasladarlos a seres humanos no es correcto pero si uno endulzara la si el gusto dulce que tiene la la coca cola fuera producido por la glucosa su poder de saciación sería mucho mayor ¿por qué? porque sería captado aumentaría la glucosa y sería captado a nivel hipotalámico generando una señal de saciación cosa que cuando es fructosa esto no ocurre pero no básicamente el problema con la coca cola es un problema cultural y es que te hace feliz cuando no te hace feliz ¿no? todo va mejor con coca cola ahora ahora la nueva la nueva es estamos todos despiertos el nuevo slogan es estamos todos despiertos con coca cola bueno quieren venderla de otra manera pero ya sea la felicidad es terrible es un problema muy serio tenemos media sanción para la ley de rótulos ustedes saben que en muchos países los alimentos que tienen o muchas calorías o muchas grasas o azúcares simples o sodio tienen rótulos grandes bien legibles bien legibles no como los alimentos atrás que tienen toda la letra chiquitita sino que tienen rótulos bien legibles yo no sé si acá hay alguien de Chile me pareció oír alguien que sí venía de Chile pero en Chile ya están hace mucho tiempo y recién ahora estamos empezando con eso de ponerle a los alimentos un cartel que avise ojo que acá te estás mandando una cantidad importante de fructosa y vos por día no podés pasar de 20 gramos de fructosa y si pasas de 20 gramos de fructosa las probabilidades de que tengas hipertriliceridemia y otros trastornos aumentan ¿no? así que bueno es una flor de pelea porque es una pelea con es una pelea con la industria es una pelea o sea vos tenés que tener en cuenta que bueno que Arcor por ejemplo es uno de los principales empleadores del país entonces andar discutiendo con Arcor sobre si las golosinas tienen o no estar en la calle y Arcor te va a decir bueno pero las golosinas las come el que quiere nosotros no obligamos a nadie a comer golosinas sí pero hacen propagandas en los horarios en que los chicos están viendo televisión cosa también que está prohibida en muchos países hacer propagandas para chicos porque los chicos son muy influenciables y los adolescentes también así que bueno larga discusión Miguel abrió el micrófono no hola profe hola perdón hola se ve que lo tenía se ve que lo tenía abierto disculpe ah no no pasa nada bueno gente alguna otra pregunta bien quedaron muertos ok sí Jazmín le quería preguntar ¿se puede considerar a la adiponectina como una hormona dipoglucemiante? porque depende de la insulina digamos no la adiponectina tiene es una hormona digamos de las hormonas del tejido adiposo es una hormona elaborada por el tejido adiposo fundamentalmente y dentro de las hormonas del tejido adiposo es una hormona que tiene la un efecto de aumentar la sensibilidad de los tejidos a la insulina o sea es insulino sensibilizadora claro por eso por eso o sea no podemos decir que sea hipoglucemiante pero ayuda a los tejidos a manejarse con menos cantidad de insulina es ¿de acuerdo? ¿te quedó Jasmín? no lo último no a ver si lo se lo puede repetir lo último lo último que te dije es ayuda a los tejidos a manejarse con menos insulina ¿qué significa eso? que potencia de alguna manera o los hace más sensibles a la insulina claro y como que un efecto contrario pero o sea sería la de la resistina o no el efecto contrario exactamente es el de la resistina o el de muchas otras hormonas que elabora el tejido adiposo por ejemplo interleuquina 1 o TNF alfa que son las que llevan a que cuando aumenta el tejido adiposo se produzca insulina resistencia gracias profe no por favor bueno gente voy a ver cómo hago para bajar esto que grabé y pasarlo al al campus así ya queda grabado ahí nos vemos mañana si tienen alguna pregunta o alguna duda en la clase de consulta a las 15.30 y les aviso por si conocen a gente que quiere hacer preguntas para crecimiento y desarrollo la clase de las 14.30 no la voy a poder dar porque tengo una reunión que no puedo correr así que los que quieran venir a la consulta de nutrición 15.30 la vamos a estar dando chaucito gracias chao 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 chao